Es decir, ha habido un retroceso claro en la actividad investigadora en el hospital. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay una causa general que es los recortes que se han instituido. La investigación de calidad y específicamente en biomedicina es una fuente de riqueza, de retorno, de inversión y de creación de puestos de trabajo de alta calidad y perdurables. Esa es nuestra convicción. Que es posible hacerlo, que hay la gente para hacerlo, que se puede hacer y lo único que hace falta es ser equitativo. Es decir, la inversión que se ha hecho en otros sitios, bueno, pues hacerla aquí también. ¿Por qué no? Centraría el tema fundamentalmente en una política para fortalecer los grupos de investigación que aún quedan y para crear nuevos grupos de investigación. En definitiva, hacer un ambiente propicio y atractivo para que vengan investigadores competentes y competitivos a Cádiz. Como lo ha habido. Como lo ha habido.